... ... ... ...bueno pues estamos aquí en la concentración de hoy, nos hemos juntado para denunciar un poco... ...el tema de la dispersión, justo tenemos una vecina del barrio Olga Gómez... ...que está en la cárcel de Mansilla en León y este domingo ayer un amigo fue visitarle... ...a la mañana y bueno pues ya sabemos lo que conlleva, meterte en la carretera, kilómetros de noche, invierno... ...pues había mucha niebla y le sacudieron por detrás al coche, con la mala suerte que encima se le fue de un lado a otro... ...y bueno pues el amigo de Olga ha tenido que ir al hospital, el coche se lo tuvo que llevar la grúa... ...el accidente creo que fue a las 5 de la mañana, saliendo de la muga de Nafarroa cerca de Logroño... ...y encima pues con lo que esto conlleva, aparte del susto, del daño económico... ...físicamente tiene, se llevó un golpe en el pecho y bueno creo que no es nada grave... ...pero bueno el susto bastante gordo y luego pues de cara para la presa también Olga pues ahí va un susto de puta madre... ...a las 9 de la mañana tenía la visita y lógicamente nadie apareció a la visita... ...sí que posteriormente consiguieron que avisasen a la cárcel y hablar con la vecina del barrio y que ya se tranquilizase un poco... ...pero bueno pues un poco juntarnos aquí, la verdad que nos hemos juntado bastante peña para darle caña... ...porque vemos que si no nos movemos no vamos a acabar con esta lacra en la dispersión... ...y ya va siendo hora de que dejen de conculcar los derechos que tenemos aquí en el País Vasco... ...y que nos respeten un poco a los familiares, siempre se ha dicho que al final es una carga... ...que nos ponen de más a los familiares y las condenas ya las cumplen los presos... ...y no tenemos por qué los familiares cumplir con nada más. ¡Suscríbete al canal!